de este enfrentamiento, lamentablemente, entre dos elementos policíacos. ¿Qué fue lo que ocurrió, Henry? Cuéntanos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Belén. Un gusto de saludarlas esta mañana y, pues mira, el día de ayer, cerca de las seis de la tarde, pues dos elementos de seguridad que resguardan las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ahí en Ciudad Judicial, pues bueno, se enfrentaron a balazos, terminaron sus diferencias, precisamente a balazos, y pues los dos perdieron la vida al dispararse, pues, uno contra otro en la cabeza. Afortunadamente, las dos personas perdieron la vida, y la vida, en el caso, las personas perdieron la vida de manera muy fantástica. La fecha de incidentes, y luego, en las autoridades, en la de ayer, en la de ayer, en la policía del Estado, son una una empresa que está ubicada ya en la Ciudad de México, habrá que ver qué sucede con precisamente con la vigilancia, pero por lo pronto, la policía del Estado será la que estará resguardando precisamente las instalaciones, mientras, pues, en el lindan precisamente responsabilidad con la empresa encargada de seguridad precisamente del Poder Judicial de la Federación. Por lo pronto, como te comento, la policía del Estado será la quien, pues, esté resguardando las instalaciones, las dos instalaciones, la del Poder Judicial de la Federación, como también la de Ciudad Judicial, prácticamente están juntas una a la otra. Muy bien, Henry, pues, seguimos pendientes y, por supuesto, en el resultado de la indagatoria que llevan a cabo las autoridades. Gracias y muy buenos días. Hasta luego.